Bueno, muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy vamos a tener una charla por parte de Néstor Braidot, que es un investigador, consultor, catedrático, escritor, conferencista internacional. Es uno de los especialistas más consultados sobre la aplicación de las neurociencias a la actividad organizacional, como el neuromayanen, el neuromarketing, el neuroliderazgo y el entrenamiento cerebral. Es fundador de una escuela de pensamiento interdisciplinaria y autor de numerosos libros que formaron a varias generaciones de empresarios y ejecutivos en todo el mundo. Participa en organizaciones como Lean Decisions, el Centro de Investigaciones de Neurociencia Aplicada y Prospectiva Universidad Nacional de La Plata y la Asociación Iberoamericana de la Neurociencia Aplicada de la Comunicación y la Economía, con sede en España. Y bueno, nosotros nos contactamos con Don Néstor debido a que estamos realizando nuestra tesis que forma parte del impacto que genera el neuromarketing en la gestión de ventas. Entonces, bueno, ahora él va a presentar una charla sobre el... No importa, yo la presento sola, Valentina, que no hay problema. No hay problema, es experiencia eso. Bien, es un placer estar en contacto con todos ustedes. Gracias, Valentina, por el esfuerzo de la presentación y a la universidad por la atención de escucharme estos minutos. Yo creo que a esta altura de nuestras vidas, me refiero a mi situación etaria, no la vuestra, quizá lo más importante es poder compartir con quienes están terminando de formarse o en proceso de formación, compartir lo que ha sido la experiencia y tal vez los resultados de investigaciones que hemos hecho. Y en ese punto me gustaría decir dos o tres reflexiones. Yo he nacido en la era pre-neuro, es decir, previo al salto cualitativo importante que se produjo en la investigación de las neurociencias, es decir, lo que se produjo en la década del 90, donde el aporte de la tecnología permitió a la neurociencia investigar cerebros humanos vivos. Hasta finales de los 80 había que esperar que se muera una persona para poder estudiar su cerebro. De hecho, al cerebro de Einstein se lo estudió. Einstein falleció allí por los 50 y poco, 52, 53, y eso significó estudiar su cerebro luego de muerto. Y no se descubrió demasiado, aunque algunas cosas sí, pero no tantas. Por eso decimos que lo importante del salto cualitativo a la investigación de las neurociencias se produjo en la década del 90, y eso evidenció que en los nobles de medicina la mayoría fueron por neurociencias a partir del 96 y 97 en adelante. Sin embargo, en los que veníamos de otras disciplinas, comenzamos a encontrar en los estudios del funcionamiento del cerebro una explicación mejor de los comportamientos, las conductas, de las tomas de decisiones incluso. Y esa fue la razón por la que tempranamente, quizá, comienzos de este milenio, comenzamos a publicar investigaciones sobre este tema. Tal vez iniciamos con neuromarketing, porque quienes empezamos con este tema fueron Lindstrom en Estados Unidos, Morín en Bélgica, que yo estaba en Salamanca. Veníamos de marketing y por eso publicamos cuestiones que tienen que ver con neuromarketing. Sin embargo, esto no se agota allí en esa disciplina, porque luego los conocimientos de cómo funciona el cerebro permearon en todas las disciplinas de la organización y del desarrollo personal. Por eso aparece neuromanagement, neuroliderazgo, neuroventas y entrenamiento cerebral. Esto último lo quiero mencionar expresamente, porque creo que hoy amerita que incorporemos en todas nuestras universidades, ya no solamente el conjunto de conocimientos de las disciplinas, que tienen que ver con la especialidad de cada facultad o de cada formación, sino también el entrenamiento del cerebro para lograr mayor éxito en cualquiera sea la orientación disciplinaria que se siga luego. Por eso es lo que yo quiero compartirles hoy unos minutos de lo que hemos investigado en esto del entrenamiento cerebral y los resultados. Yo fundé hace ya unos cuantos años un gimnasio del cerebro para desarrollar inteligencia en las personas y eso es lo que venimos haciendo en estos años y fundamentalmente logrando a partir de estos conocimientos de cómo funciona el cerebro más y más aplicaciones que facilitan los procesos de incorporación de conocimientos de cualquiera sea la disciplina. Por eso me voy a permitir aprovechar mejor el tiempo compartiendo algunas gráficas sobre este tema para facilitar un poco la comprensión. Y fíjense, lo primero que yo les menciono aquí es que tenemos nuestro cerebro en nuestras manos. Tienes tu cerebro en tus manos. Entonces la pregunta es ¿cómo lo entrenas? Porque de acuerdo a cómo lo entrenes decidirás con más éxito o tendrás más inteligencia, que eso es lo que buscamos. Entonces lo primero que yo busco es entender esto. Fundamentalmente es estudiar el funcionamiento del cerebro, entrenarlo para poder desarrollar todo su potencial, toda su potencia, toda su capacidad. Nosotros nacemos con ciertas capacidades derivadas de nuestra herencia genética, pero eso no es suficiente. Tenemos la obligación y responsabilidad de desarrollar en nosotros porque no estamos predestinados a ser de una determinada manera. Ni siquiera estamos condicionados por los genes que hemos heredado. Por eso el planteo es que empecemos a pensar fundamentalmente cómo pensamos, porque eso tiene efecto en nuestro cerebro, en nuestra profesión y en nuestra vida. Por eso el planteo más genérico es que para tener éxito tienes que entender cómo entrenar tu mente y tu cerebro. Eso te dará el camino a mejor progreso. Y fíjate lo que quiero plantear en esto. Tu cerebro no es un vaso a llenar, sino una lámpara a encender. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente con reunir cantidad de información, sino que tienes que activar el cerebro para que eso signifique un éxito. Ahora, ¿qué significa entrenar tu mente y tu cerebro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de entrenar tu mente y tu cerebro? Eso es poder desarrollar en tu mente y tu cerebro una aumentación de tus capacidades cognitivas, un liderazgo y autoliderazgo emocional. Porque eso te lleva entonces a que es importante aprender a superar los desafíos del entorno, cualquiera sean los desafíos que tu entorno tengas. Y fundamentalmente poder cambiar tu futuro, poder incidir en tu futuro, que eso es fundamental. Lo que importa aquí es ver cómo se hace esto, porque nosotros tenemos esa misma posibilidad. Todos, independientemente de los condicionamientos de origen. Entonces, para ser precisos, no nacimos programados para hacer lo mismo durante toda la vida, primera circunstancia. Todos podemos aprovechar las maravillas del cambio que podemos hacer en nosotros mismos. Y la ciencia respalda este concepto. Fíjense por qué. Los pensamientos pueden tener un efecto en tu cerebro, tu cuerpo y tu vida. Y tú puedes gobernar tus pensamientos, orientar tus pensamientos, decidir qué pensar. Por eso decimos que es un momento en la historia en el que sabemos cómo reprogramar nuestro cerebro y entonces también sabemos cómo cambiar nuestro futuro. Y a ese camino vamos con lo que queremos plantearles hoy día. Por eso digo, dime qué piensas, dime qué sientes y te diré quién eres y más aún. ¿Quién serás? Qué piensas y qué sientes. A ver, esta desafiante afirmación, ¿qué tiene que ver con lo que queremos hacer? Pues las neurociencias aplicadas se aplican a tu desarrollo personal y al desarrollo de tu organización en aquella actividad en que trabajes, en que te insertes profesionalmente. ¿Y cómo es esto? Porque se aplica a tu trabajo, a tus relaciones, a tu profesión, a tus amistades, a tu empresa, a tu familia y a toda tu vida, en definitiva. Mejorarás todos estos aspectos en la medida que empezamos a entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo hacerlo funcionar mejor. Cómo funciona el cerebro de nuestros interlocutores y cómo incidir mejor en ellos. Por eso, activemos la llave. Y la activación de la llave significa tomar conciencia de la importancia de entrenar tu cerebro. Vamos a comenzar con esto entonces. Fíjense, lo primero que hay que tener es en consideración la actitud. ¿Con qué actitud inicias un día? ¿Con qué actitud incorporas una actividad? ¿Comienzas un trabajo? Fíjate, déjate llevar por el estímulo de este vídeo y te voy a demostrar cómo es el cambio actitudinal. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, quisiera verles las caras a todos. No tienen la cámara encendida. Si no puedes reírte, pues haz lo que la imagen te indica. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo relaciono esto con la actitud? Fíjate lo que produce esa risa que provoca un accionamiento muscular facial. Mejora la predisposición actitudinal. Si te has dejado seguir contagiar por esto que hemos visto en el vídeo, te vas a dar cuenta que tu actitud cambia. ¿Por qué cambia? Porque se endorfina tu cerebro. ¿Qué significa endorfinar? Generar endorfinas, una hormona que te mejore la predisposición. ¿Por qué? Ahora, esa endorfinización del cerebro también produce un desarrollo atencional. Mejora tu atención. También mejora tu memoria. Y por cierto, mejora la creatividad. Entonces, en mi gimnasio del cerebro, el primer ejercicio que todas mis entrenantes del cerebro hacen es este, el ejercicio más tonto, más simple, más sencillo que hay en la vida. Todas las mañanas, al levantarte, primer actividad de tu día, un minuto de risa frente al espejo. Que si no puedes reírte frente al espejo, pues haz lo que te he dicho recién. Fuerza el accionamiento muscular facial que te produce justamente esa endorfinización que mejora tu predisposición. Pero, recuerda, seguramente habrás escuchado por allí que todos tenemos neuronas espejo en nuestro cerebro. Esa mejora en la predisposición tuya impacta contagiando al entorno familiar con el que vives, al entorno social con el que compartes, al entorno laboral con el que vives gran parte del día, o al entorno de tu clase en la que estás compartiendo estudios. Entonces, fíjate qué importante este primer ejercicio tan simple, que además tiene un regalito, que las personas que ríen y tienen buen humor, tienen un sistema inmunitario más sano, sufren 40% menos de infarto, y estas son investigaciones científicas muy fundadas, y viven cuatro años y medio más, cuatro años y medio más en promedio. Vaya si vale la pena destinar un minuto por día y cambiar tu día a partir de lo que hagas en ese minuto. El segundo elemento importante, sobre todo en la vida que tenemos hoy día, es lograr lo que le llamamos autoliderazgo y equilibrio emocional. Porque todas las decisiones para ser exitosas requieren que se hagan en contextos de equilibrio emocional. Porque todo tu conocimiento neurocognitivo, todo lo que has aprendido, incorporado en tu cerebro, funcionará bien solo si tienes equilibrio emocional. El cerebro estresado es un cerebro jibarizado funcionalmente. El cerebro estresado está condicionado. Y tus emociones van a liderar a qué y cómo aplicas. Con lo cual, hay que entrenarnos a equilibrar emociones, entrenarnos a ser no estresables. Y esto es algo que tú puedes conseguir. En mi práctica, de muchos años, de entrenar cerebros, he logrado demostrar que cuando tú incorporas una rutina metódica y regular de meditación diaria, en lo posible dos veces por día, diez minutitos por vez, si puedes más mejor, pero diez minutitos por vez, vas a incorporar y en tres meses lograrás transitar un mundo estresante todavía, pero no te estresará porque serás una persona con equilibrio emocional interior. Difícil de condicionar emocionalmente. Por eso, recibe esto como un regalito. ejercita la no estresabilidad. En instantes en que puedes, tal vez, parar tu actividad, en la que puedes, quizá, lograr un alto, minutitos, que te permiten estabilizar tus emociones y tomar decisiones en condiciones de equilibrio emocional, que eso es lo que importa. Por eso hablamos del secreto de la autoridad emocional, que es un secreto que influye en tu inteligencia decisional, en tu éxito. Hay que debilitar los músculos de los pensamientos asociados a emociones negativas, a las que tendemos normalmente a atarnos y ejercitar los positivos. Yo te pregunto, ¿cómo empiezas el día y cómo terminas el día? ¿Mirando el noticiero? ¿Mirando el televisor? Pues cuenta las noticias positivas y las negativas que tu televisor publicita. Te aseguro que no menos del 90% son negativas. Y ojalá hubiera el 10% positivas. Eso te afecta. Eso te estimula. Eso te negativiza el cerebro, más allá de la noticia que has percibido. Por eso digo, empecemos a trabajar en nosotros. Equilibremos emociones como condición para ser exitosos, como condición para tomar decisiones utilizando todo nuestro conocimiento. Porque nuestro conocimiento fluye en tu esquema decisional en tanto las emociones que tengas te lo permitan. Por eso intentemos que cuando sientes una emoción tengamos la capacidad de orientar esa emoción. porque la emoción genera sustancias químicas asociadas al tipo de emoción que estás sintiendo. Y cuando tu cerebro comienza a fabricar esos químicos a partir de la experiencia emocional, el cuerpo también cambia. Tu cuerpo cambia. Por eso digo que a más del entrenamiento, en la carrera que estés estudiando, que estés siguiendo, lo que creo que es importante es que pongas un punto de reflexión en el con qué estás estudiando y cómo te estás preparando en tu verdadera preparación. Porque cuidado, atención, si repites estas emociones comenzarás a condicionar tu mente y tu cuerpo neuroquímicamente asociándolo a esa emoción. Y si lo repites y vuelves a repetir, tu cuerpo aprende a hacerlo tan bien como tu mente. Y eso se transformará en algo innato, automático, familiar. En este caso, ya no lo piensas. Tienes un programa metaconsciente automatizado y eso hará de ti un robot automatizado. Para cambiar el cuerpo hay que cambiar la mente. Nada permanecerá igual en tu cuerpo si tú cambias en tu mente. Y ese es el principal desafío que tienes. porque cuando hacemos siempre lo mismo, la mente y el cerebro permanecen iguales. No cambia. Por eso cambia. Para que cambien las cosas. Muchas personas cambian luego de una crisis. Luego de un trauma. Luego de una enfermedad. Luego de un diagnóstico. Luego de una traición. O incluso luego de una pérdida. También es posible para ti en un estado de alegría. en un estado de inspiración decidirte a cambiar. Es tu decisión. Es tu decisión hacerla. Por eso planteo que las emociones generan consecuencias cognitivas, fisiológicas, emocionales, conductuales. Y por cierto, un estado emocional crea un estado patrón de respuesta fisiológica y conductual. Y este patrón comportamental marcador somático influenciará tus conductas futuras sin que seas consciente de ello. Por eso entonces es importante que gobiernes, orientes, lideres tus emociones. Porque esas emociones van a involucrar toda tu capacidad y te van a condicionar tu futuro. Esto es importante. Por eso, la importancia del gimnasio cerebral para mejorar tu actitud, para autolidiar tus emociones, para entrenar tu mente y tu cerebro. Eso es lo que lleva entonces al desafío de lograr que evoluciones en este estadio en el que debes empezar a incorporar determinados ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo está tu capacidad de captar, de atender? ¿De qué manera puedes recibirlo? Fíjate, ¿eres consciente de lo que percibes? ¿O percibes todo lo que hay para percibir? Veamos un ejemplo de esto. Fíjate. Cuenta los pases entre el equipo blanco. Hace este ejercicio. ¿Cuántos pases hace el equipo en blanco? en blanco? No. ¿Cuántos pases entre el equipo blanco? A ver, escríbelo, dilo. La respuesta es 13. Claro, la respuesta es ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? ¿Te has dado cuenta? Porque si no puedes ver el oso que pasa frente a tuyo, podrás ver nuevas oportunidades. Nuevas soluciones, alternativas creativas, podrás ser inteligente, desarrollar toda inteligencia. Y muchas veces si te doy una práctica habitual, incluso en los temas que quizás están más cercanos, en neuromarketing, si tú condicionas las investigaciones pidiendo expresamente a quien te investiga el mercado, cuéntame los pases entre el equipo blanco, no se les va a ocurrir informarte de que había un oso negro y grande en el mercado. También tenemos que saber preguntar, también tenemos que saber preguntarnos, para poder crear y tener la capacidad de ser más inteligentes. Por eso me parece importante que empecemos a pensar que debemos ejercitar para poder lograr esto. yo tuve que entrar en la era del entrenamiento cerebral, quizás con unos añitos más que la media de quienes estamos aquí reunidos, pero ciertamente esto significó mantener un cerebro un tanto más ágil, tal vez reducir su envejecimiento, fíjate, empecemos, es cierto, tenemos que empezar a tener en cuenta que tenemos que mirar antes que solo oír, solo ver, mirar es una actitud proactiva de captar más cosas con la vista, no que ser sujetos pasivos de lo que en nuestro entorno ocurre, escuchar antes que solo oír, aplicar proactivamente la capacidad de captar más, sentir el tacto, por cierto, olfatear el aroma, degustar el gusto. Entonces, tus cinco sentidos los tienes, sí, pero tienes que proactivar tus cinco sentidos, ponerle conciencia activadora a cada uno de ellos y eso te generará mayor capacidad de captar lo que ocurre, de enriquecer tu cerebro con más y más estimulaciones. ¿Quieres una serie de ejercicios para hacerlo? Tal vez cuesta un poquitín, pero gracias a eso. Gracias. 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 Disculpe, doctor Braido, pero no se escucha, se escucha cortado. Gracias. 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 Aún se sigue escuchando en recortado. Gracias. A ver. Gracias. 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 estoy cambiando de lugar por una razón de ubicación de la red de internet, pero... Ahora sí. ¿Se oye mucho mejor ahora? Ahora se escucha súper. Bien, bien, bien. Esperen que recupere entonces dónde estábamos. lo que les decía entrenar la captación por los cinco sentidos. ¿Por qué no hacen este ejercicio? Que esto está demostrado que les provoca una mayor capacidad de percibir. Por ejemplo, la película venada sin imagen. Seguramente no van a poder contarme el contenido de la película en su totalidad. Pero sin embargo van a hacer un esfuerzo neuronal en el que les permitirá proactivar mejor justamente su cantidad y capacidad de percepciones. Van a tener una estructuración neuronal mayor. La siguiente película venla sin sonido, solamente con la imagen y van a esforzar el sistema neuronal a captar más y eso le va a provocar flexibilización neuronal. Luego, rutinas que no tengan riesgo, rutinas normales, diarias, con los ojos vendados. Van a empezar a tener una mayor ubicación espacial y el tacto va a funcionar mejor. La degustación consciente demora un poco más en la comida o en la merienda, pero háganlo detectando el gusto de cada bocado y eso les va a permitir lograr una mejor detección de gustos diferentes. Y por cierto, vayan por la vida detectando los aromas del entorno. Ahora, ustedes me dirán, pero si lo que importa es la vista y el oído fundamentalmente, es que no, en el cerebro tenemos áreas de asociación perceptual, razón por la cual también el tacto, el olfato y el gusto influyen. Por eso, entrenemos la captación. Ya no es solamente tomar un contenido, leerlo y aprenderlo de memoria, sino entrenar los sentidos a captar más. Esto me lleva entonces a comentarles algo sobre este sistema que todos tenemos, que se denomina sistema activador reticular ascendente, Sara, le llamamos, la señora Sara. Es todo un sistema que se ocupa de los ciclos de sueño y vigilia, que está relacionado con los mecanismos de atención. Entonces, fíjense lo que ocurre en nuestro cerebro dicho esto rápidamente. ¿De qué se trata Sara? Neuronas más grandes con una mayor carga eléctrica y que de alguna manera forma una extensa red que proyecta desde el tronco cerebral hacia el hemisferio izquierdo y derecho, atravesando estructuras neuronales. Ahora, qué interesante, esto lo puedo activar también para tener una forma de percibir más determinado tipo de estimulaciones. Por cierto, entonces, entendamos, este sistema, Sara, tiene impulsos eléctricos de 150 a 160 microvolts. Fíjense que además son impulsos como potenciales de acción entre 40 y 70 veces por minuto. Es como una usina eléctrica, por eso le llamamos el sistema de usina del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué les relato esto? ¿De qué manera influye en lo que queremos explicarles? En primer lugar, porque los estímulos fuertes activan Sara, llegan a la corteza e inciden en todas las decisiones. Y una percepción de algo que destaca, por eso se activa Sara, por eso llama la atención a Sara, es percibido e influye en el comportamiento posterior tuyo. Entonces, fíjense en las aplicaciones. Para liderar el comportamiento de personas, la conducta de personas, es importante sensibilizar y activar su sistema activador reticular ascendente, su Sara. entonces, por hacer una aplicación rápida, ojalá algún día puedan involucrarse la mayoría de ustedes en estudiar esto muy específicamente. El cerebro recibe dos millones de estímulos por segundo y Sara, tu sistema, es un filtro de ellos. Pongamos por caso, si tú te dedicas al marketing y específicamente al neuromarketing, un estímulo comercial debe sensibilizar activar Sara de tu cliente para que llegue a la corteza cerebral y provoque una decisión. El packaging de un producto, el envoltorio, el envase de un producto, debe atravesar los filtros perceptuales y llamar la atención de Sara para que sea percibido por el comprador. Pero también, si ustedes quieren aplicar esto a otros conceptos, en el neurohidrajo, por ejemplo, es importante que se active a través del sistema activador reticular ascendente. Eso te permite liberar el comportamiento de personas. Pero también, si te dedicas a político, también debes entender que el mensaje de un político debe atravesar Sara de sus votantes. De lo contrario, no lo tendrán en cuenta. Pero también, ¿a qué te dedicas? ¿a las ventas? Pues, debes atravesar Sara, activar Sara para poder lograr que se produzca una venta. Este es el tema también en todos los campos de actuación. Y por cierto, entonces, en el coaching, en el neurocoaching, tienes que activar también, el coach debe activar Sara de su coachee, si no su tarea no será efectiva. En todas las disciplinas, quise hacer un paneo de algunas de las disciplinas, como para decirles, en todos los casos, tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Y algunas partes específicas del cerebro con más razón aún. Por eso hablamos, entonces, de entrenar el sistema atencional para captar más y mejor. Para tener autoliderazgo del cambio de nuestro propio cerebro. Y a esto es a lo que me refiero cuando yo digo, activemos entonces nuestro funcionamiento cerebral. Un concepto importante que se aplica muchísimo hoy día en todas nuestras disciplinas es el de la neuroplasticidad. Todos nuestros cerebros son neuroplásticos, es decir, cambian y cambian permanentemente. Al estímulo de lo que perciben de las experiencias y los aprendizajes. Un cambio y ajuste permanente del cerebro. Lo estás dirigiendo, estás logrando captar. Entonces, fíjate, orienta tu neuroplasticidad porque tú puedes dirigir hacia dónde se estimula tu cerebro. Orientando las estimulaciones o permitiendo o no permitiendo que ciertas estimulaciones entre las cuales les decía tus noticias del noticiero son todas negativas para que te sometes a ellas porque tu neuroplasticidad irá para ese lado. Sobre todo a un ambiente universitario quiero transmitir este mensaje. Desarrolla tu cerebro hacia lo que quieres ser en tu futuro porque eso es de lo que se trata. Puedes orientar tu cerebro estimulándolo hacia aquello a lo que te quieres dedicar en tu futuro porque preparas tu cerebro entonces para que tenga mejor facilidad en ese desarrollo futuro. A esto en el lenguaje técnico le llamamos desarrollar hipertrofia cerebral es decir aumentar la cantidad de condiciones neuronales en aquello a lo que me quiero dedicar vayamos a hacer un poquitito de historia existen investigaciones muy importantes por ejemplo la de los músicos que tienen se ha demostrado hipertrofia cerebral en áreas auditivas claro se dedican a la música hay un estudio de los taxistas de Londres hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales claro se dedican a taxistas en una ciudad compleja como Londres sin embargo como el conocimiento cambia tan rápidamente como tenemos que reconstruirnos permanentemente nuestras disciplinas porque el conocimiento se duplica cada dos años ahora lo que se pretende no es ser consecuencia hipertrofica de lo que hicimos sino provocar la hipertrofia hacia donde vamos en concreto les doy un ejemplo yo nací en la era pre-neuro es decir me formé mis primeros títulos universitarios fueron en esa época tuve que estudiar neurociencia para hipertrofiar mi cerebro hacia aplicaciones de funcionamiento del cerebro para poder desarrollar neuromarketing ¿saben lo que estoy haciendo ahora? el 20% de bibliotecas de física cuántica porque estoy hipertrofiando mi cerebro en la cuántica porque es lo que se viene neurocuántica entonces desarrollemos en nuestro cerebro mayor facilidad y conexiones neuronales en aquello a lo que vamos eso nos provocará mayor capacidad y posibilidad en el momento que podamos implementar aquello hacia donde vamos por eso hablamos de dirigir la hipertrofia cerebral dirigir el crecimiento y desarrollo de nuestro cerebro hacia la especialidad que quieras tener hacia dónde vas con tu disciplina con tu orientación y por cierto tu reloj de la vida avanza y avanza y estoy hablando a personas tal vez de mucha minoridad que la que yo tengo pero ciertamente debo decir que ese avance de la vida no lo puedes detener sí claro pero también debo decirte al mismo tiempo de que puedes frenar el envejecimiento de tu cerebro puedes frenar el envejecimiento del cerebro por eso planteo entonces ejercicios que vayan en esa línea la rutina conspira contra la agilidad cerebral por eso hay que desrutinizar el cerebro activar el nacimiento de neuronas nuevos y facilitar entonces ese proceso que nos permita superar lo que se llama muerte cerebral progresiva de tu cerebro ¿qué significa muerte cerebral progresiva? la rutinización del cerebro que inflexibiliza su cambio cuando nosotros repetimos las mismas actividades personales familiares laborales durante el día otro día una semana otra semana un mes otro mes otro año otro año hacemos de nuestro cerebro un robot que impide dificulta resiste los cambios y eso es muerte cerebral progresiva porque el contexto cambia y tú no puedes cambiar porque tienes un cerebro rigidizado por eso entonces ¿qué ejercicio hacemos? el ejercicio aeróbico cardio como le llaman en algunos países activa el cerebro y esa activación del cerebro provoca también activación en la circulación sanguínea y estimula el hipocampo un pequeño órgano del cerebro límbico ¿qué es lo que produce esto? pues fíjate activación de hipocampo implica activación de las áreas de aprendizaje y memoria porque el hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y memoria y más aún fíjate esto cuando estimulas el hipocampo aprendizaje y memoria estimulado también provocas una consecuencia adicional estás produciendo neurogénesis es decir nacimientos neuronales nuevos que se insertan claramente en tu sistema neuronal rejuveneciéndolo y eso me parece importante comenzarlo tempranamente porque esto tiene que ver con estas preguntas ¿cómo desarrollar inteligencia? ¿cómo desarrollar inteligencia intuitiva incluso? fíjate la observación con atención concentrada y con emoción elevada ¿qué es lo que produce? más cantidad de redes neuronales porque estás atendiendo más y mejor y orientando con mejor emoción más te diría con una hora de concentración atencional en un tema puedes duplicar la cantidad de conexiones neuronales en torno a ese tema en que te has concentrado por eso estás estudiando y quieres aprobar aunque veo tal vez algún profesor de tu universidad por allí por las caras ¿sabes qué? concéntrate una hora más en el tema que será motivo de examen o de la asignatura y vas a duplicar tu cantidad de conexiones neuronales en el tema con lo cual tendrás más respuestas mejores respuestas a cualquiera sea la pregunta luego porque está demostrado que aumentamos cantidad de conexiones por la mera concentración en el tema esto significa autogeneración de redes neuronales implica entonces un crecimiento importante generar un efecto de Eureka ¿qué significa esto? es poner tu cerebro en estado de creación fíjate ¿cómo es el estado de creación? miren háganle la pregunta a Einstein bueno quizá no podrán hacerlo falleció pero lo escribió ¿cómo inventó Einstein? recuerden solo esa frasecita soñé que cabalgaba en un rayo de luz y Eureka ahí estaba lo que quería ¿qué significa esto? estudió todos los antecedentes alrededor del tema que estaba investigando con lo cual hizo crecer su cantidad de conexiones neuronales alrededor del tema que estaba investigando pero en el momento en que apartó el consciente y dejó al metaconsciente porque estaba en sueños hoy meditación si ustedes quieren aumenta la capacidad conectora de las redes neuronales y la fantasía soñé que cabalgaba un rayo de luz provocó el estímulo lo que necesitaba para una conexión neuronal original que sustentó el invento no lo hizo solamente Einstein que culé el inventor de los anillos de benceno le ocurrió lo mismo nada más que su sueño fue un baile de serpientes una se mordió a la cola y allí estaba su respuesta entonces demos al cerebro la posibilidad de una activación adecuada y activémonos con la música adecuada que también eso influye también eso genera una consecuencia perdóneme voy un poquito más rápido para utilizar mejor el tiempo por eso quiero decir demos a nuestro cerebro el estado de creación o de intuición que significa ponerlo en estado de meditación o estado de sueño es la razón porque cuando tú pierdes una llave o tienes una pregunta sin respuesta muchas veces a la mañana siguiente luego del sueño eureka ahí estaba la respuesta es que tu meta consciente tiene mayor cantidad necesidad de recursos para encontrar respuestas empecemos a utilizar el cerebro no solamente en el consciente sino también en el metaconsciente subconsciente no consciente inconsciente yo le llamo metaconsciente porque son gradaciones de metaconsciencia pongamos el cerebro en un estado de creación entonces eso es lo que requerimos todos con tus pensamientos por otra parte irradias energía la pregunta es que estás irradiendo qué estás pensando porque eso es lo que está influenciando en tu entorno además de a ti mismo por eso qué quieres lograr en tu entorno la primera pregunta que te hago es dime qué piensas y te diré qué influencia estás provocando pregunto entonces qué estamos haciendo con lo que pensamos y esto me lleva entonces a reconocer que la energía nos influye e influye en los demás influye en las decisiones en las conductas en los comportamientos en los propios en los ajenos eso es lo que nos está ocurriendo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta pensemos estamos ante un desafío importante desafío que nos lleva entonces a entender vamos a ver que se me saltó una gráfica a entender que tenemos una generación como red energética que interinfluencia entre cerebros que laten vibracionalmente al ritmo interinfluenciándose eso es importante que lo tengamos en claro por eso fíjense más del 80% de tus pensamientos los que ahora tienes los de hoy son los mismos que ayer así no podrás cambiar empecemos a cambiar los pensamientos porque eso cambiará un montón de cosas si más del 80% de tus pensamientos son los mismos que el día anterior y tu mente y tu cerebro cristalizarán los mismos circuitos cerebrales repetitivos y te harás resistente al cambio y al aprendizaje empecemos a orientar nuestros pensamientos empecemos a generar en nosotros el cambio porque si no entrarás en este círculo vicioso del no cambio si tus pensamientos conducen a las mismas elecciones las mismas elecciones producen los mismos comportamientos los mismos comportamientos crean las mismas experiencias las mismas experiencias generan las mismas emociones las mismas emociones crean los mismos pensamientos volvemos al origen y se instala tu círculo vicioso del no cambio esto es lo que tienes que empezar a tomar conciencia para generar en ti mismo el cambio es decir lograr superar esta programación de tu cerebro que le quita plasticidad y que le quita posibilidades de cambio a tu cerebro en el mundo que estamos transitando un mundo de cambio permanente el libro de tu profesor la clase de tu profesor debe servir para que tú estimules tu cerebro a crear tu propio libro y tu propia clase no repetirlo de memoria sin adíe porque envejece en los conocimientos y cada uno de los que escriben un libro tengo que escribir para que se estimule el cerebro y que lo lea no para que lo repita por eso entonces empecemos a pensar que las experiencias enriquecen el cerebro pero por eso es que debes diversificar tus experiencias o por lo menos la percepción de las mismas cuando vives una experiencia tus cinco sentidos se conectan con ella y con el retorno y entonces si la información ingresa al cerebro por los cinco sentidos mayor cantidad de neuronas se organizan en redes en patrones y esto significa empezar a construir tu propio cerebro orienta tu percepción porque eso te llevará como ejercicios a producir en ti los cambios fíjate rejuvenece y mantén joven tu cerebro el entrenamiento del ejercicio aeróbico te rejuvenece el cerebro aliméntalo con estimulaciones variadas múltiples permanentes y esto aumentará la cantidad de conexiones neuronales y esto lo puedes hacer vivencialmente o imaginariamente no se olviden en el cerebro influye tanto la experiencia vivencial concreta cuanto la que imaginan la imaginación también influye en el cerebro por eso una reflexión adicional para dejarles un mensajito importante en los últimos tiempos se ha descubierto que el corazón no es solamente una bomba que hace fluir sangre en el organismo se ha descubierto que hay estructuras neuronales en el corazón investigaciones del HEDMATH Instituto de Matemáticas del Corazón han generado una nueva concepción en este tema por eso buscamos lo que se denomina coherencia emocional porque todos nosotros debemos coerentizarnos generando emociones coherentes con energías coherentes eso provocará en tu cerebro mejor energía una mejor y más orientada energía mientras más coherente sea tu corazón y tu cerebro mejor energía producirás y esto lleva entonces a que necesites equilibrar esto al abrir tu corazón la energía llena de energía tu cerebro porque lo orienta es como cuando dejas una piedra caer en el agua y hace círculos en torno del agua empieza a pensar hay detecciones que demuestran la energía emitida por el cerebro en sus distintas emociones al alterarlas y hay evidencias que demuestran la percepción anticipatoria del cerebro como una intuición anterior en el corazón que el cerebro y una conexión corazón-cerebro neuronalmente hablando y esto plantea un cambio sustancial en lo que veníamos pensando sobre el tema por eso usted planteó esto para que te preocupes y te ocupes porque comienzas a crear un campo magnético con resonancia de hasta 3 metros en tu entorno cuando coerentizas tus emociones con lo que nosotros llamamos la emo-energía emo-energéticamente habrá más poder en ti porque tendrás más energía porque serás menos materia porque tendrás más ondas menos partículas esto se llama el nuevo camino de lo que se denomina neurocuántica sintonizar cerebro y corazón es muy importante y si tu corazón y tu sistema nervioso están equilibrados y coherentes envías señales de coherencia eso lo puedes aplicar a toda tu temática de entrenamiento y desarrollo de inteligencia y también a tu progreso de todos los días de conexión con tu entorno de conexión con quienes convives de conexión con quienes trabajas esa conexión con energía significa una conexión con información que recibes y que mires por eso mi planteo tiene que ver con el hecho de que el acto de observar es el primer paso para cambiar porque donde pones tu atención pones tu energía consecuentemente es lo que lograrás lo que obtendrás en tu vida este es el desafío de los nuevos tiempos que se te plantean por eso les propongo algunas actividades que estamos haciendo y que comenzamos muy pronto este es un método que yo he desarrollado sobre captación metaconsciente ¿qué significa? captar un libro con el metaconsciente un libro cada 30 minutos si quieres el desafío aquí te lo planteo lo vamos a comenzar en poco tiempo más en un par de semanas estamos comenzando esto para poder lograr esto lo hice con los doctorandos de la Universidad de Salamanca que tienen el desafío de hacer tesis que son bastante complejas y no llegaban con el tiempo en la lectura de todo el material para hacer las tesis diseñamos un método que a esta velocidad vayan captando los libros como fotografía de dobles páginas y captar significa tener esa posibilidad de crear porque en la captación lo que producimos no es solamente la incorporación de información sino la estimulación interior a producir algo de parte de nuestra propia cosecha porque es la estimulación que te provoca como Einstein una conexión neuronal esa es la idea de esta metodología y luego también y con perdón les propongo este próximo entrenamiento tres meses de entrenamiento cerebral lograr la no estresabilidad y el aumento de la cantidad de condiciones neuronales y entrar incluso en la era de la neurocuántica estos son los desafíos que les quiero proponer para que puedan ustedes lograr por lo menos iniciar un camino yo siempre digo que cada uno debe caminar su camino quienes podemos ayudar a transponer los umbrales de los nuevos caminos tenemos que hacerlo y esto es lo que pretendo hacer simplemente ayudarnos a transponer el umbral de esos nuevos caminos nuevos caminos que significarán transitar una nueva realidad bueno estos son los materiales que he trabajado son los libros que he publicado en estos años de investigación y que algunos están vigentes la mayoría otros son de otra era la era precuántica en ese caso son de inmenso valor histórico pero solamente para la historia pero bueno nada estos son los desafíos que les quiero plantear así que ahora si se atreven a hacer preguntas ojalá que sí aquí estoy a disposición vamos yo sé que fue una charla de ping pong de un montón de temas pero es lo que quiero buscar estimularlos esto no es dar respuestas sino estimularlos a que busquen respuestas a que inicie un camino de de vuestro propio encuentro de vuestra de vuestra propia resolución bien alguien se anima a hacer preguntas vamos la que fuere que a esta altura de mi vida decir te la investigo y la respondo luego no tengo problemas ninguna Valentina por allí digo Valentina porque es la tesista que ha estado preguntándome cosas los demás nadie tiene ninguna duda todos quedamos anonadados Alejandra Espinosa dice quisiera saber si leer el libro y un pdf por internet es igual para el cerebro a ver si leer un libro en comparación al pdf bien dos cosas primero y principal yo hoy ya sugiero no leer libros sino captar libros ¿qué significa? la diferencia acabo de mencionar la metodología que tenemos para esto significa introducir el libro directamente al metaconsciente la idea es que de alguna manera introducir el metaconsciente significa lograr que ese metaconsciente además de eso que introducimos que es un estímulo produzcal obviamente esto se puede hacer hoy día también con ebooks y con todo tipo de material es decir documentos esto muchas veces con abogados hacemos este entrenamiento por la cantidad de documentos que tienen que absorber y básicamente porque hoy además la mayoría de los jóvenes trabajan en internet y leen los libros en internet y leen todo el material en internet por lo cual facilitamos por este proceso sobre todos los temas de inscripción y más me están preguntando allí por favor con las landing que yo les di o conectándose con mis redes sociales ustedes lo van a poder lograr yo les pongo por ejemplo la de whatsapp y allí pueden consultar la gente de mi equipo lo responderá seguramente bien voy a leer alguna pregunta y discúlpenme que me incline así porque a pesar de mis gafas la dimensión de las letras son pequeñas ¿cómo las clases en escuelas y universidades pueden contribuir a generar mayores conexiones neuronales? bien a ver todo lo que vivimos experiencias todo lo que aprendemos todas las estimulaciones que recibimos en función de la fuerza de la estimulación experiencia o aprendizaje genera mayor cantidad de conexiones neuronales lo que sí nosotros podemos entrenar nuestros sentidos visto, oído, tacto, olfato, gusto a que percibamos más entonces vamos a lograr estimular a mayor cantidad de conexiones neuronales en el gimnasio del cerebral nosotros entrenamos a percibir más pero inmediatamente luego hacemos un entrenamiento para desarrollar foco atencional ¿por qué? porque no todo lo que percibimos es bueno ya he dicho el tema de los noticieros con la cantidad de noticias negativas que tienen entonces entrenamos a hacer foco atencional para que podamos seleccionar aquello que permitimos que estimule nuestro cerebro y así sucesivamente luego de través de concentración para multiplicar la cantidad de conexiones neuronales como vimos en el desarrollo de la charla y ciertamente lograr en nosotros mayor cantidad de conexiones neuronales es decir una misma vida con un mismo tiempo con una misma cantidad de estimulaciones en nuestro alrededor nosotros la podemos aprovechar más o menos según nuestra actitud de captar más o menos por eso digo que somos autoresponsables de lo que hacemos con nuestro cerebro o de los logros que provocamos en el cerebro bien aquí tenemos otra pregunta de Analia Villa que dice ¿cómo impactan los aceites esenciales en la estimulación neuronal? a ver hay muchas cuestiones que tienen que ver con adicionales a lo que acabamos de decir yo he hecho varias experiencias en la India y eso me significó a mí incorporar muchos elementos adicionales pero ciertamente los aceites esenciales en todo caso facilitan nuestra calidad de vida facilitan nuestro buen pasar pero no necesariamente podemos decir que eso ya te genera una estimulación neuronal porque para que una neurona se estimule tiene que haber una percepción obviamente aceites esenciales significará una percepción olfativa adicional y desde ese punto de vista sí se produce un efecto positivo acá hay otra pregunta que dice ¿cuánto tiempo podemos tardar en desarrollar nuestros sentidos para captar de forma consciente? a ver hay dos campos de estimulación que nosotros hacemos en los gimnasios primero el desarrollo de los sentidos físicos vivenciándose en este momento ver más oír más sentir más por el tacto olfato y el gusto esto significa un entrenamiento depende de la cantidad de tiempo que le destines yo entreno vendedores a esto por ejemplo porque los vendedores necesitan percibir más en un programa de entrenamiento de 30 días sobre este tema incorporan ya la rutina de percibir más ahora también entrenamos a que perciban también más por la imaginación esto significa que puedas imaginar por la vista imaginar por el oído por el tacto olfato y el gusto de mayor manera esto significa enriquecer el cerebro desde la capacidad de visualización más rica que es un segundo nivel de entrenamiento esto es un proceso en el que yo sugiero que uno comience a andar y luego cuando uno mismo va verificando resultados en realidad va encontrando también el estímulo para seguir haciéndolo yo siempre digo que nuestros programas de entrenamiento cerebral los hacemos por el largo tiempo pero no los limitamos a ese tiempo lo que pretendo es que a partir de ese tiempo que hicimos de entrenamiento desarrollemos en todo caso una rutina diaria para toda la vida de entrenamiento yo tengo personas yo les he mencionado algunas compañías con las que he trabajado por ejemplo una compañía de seguros que trabaja en cuatro países del Colosur el CEO de esa compañía trabajó conmigo su entrenamiento cerebral hace 10 años y hoy por hoy sigue haciendo los entrenamientos porque tiene una grilla una planilla de ejercicios que le he suministrado y con el cual siga haciendo los entrenamientos para mantener la agilidad cerebral y de paso rejuvenecer el cerebro bien ¿alguna pregunta más? Al parecer no hay ninguna otra pregunta solo Analia dice que muchas gracias por responder su pregunta por favor gracias a ustedes por estar y bueno es un placer como siempre contactarse y sobre todo con gente joven porque eso me reduce a mí también la da por el promedio que hacemos gracias por todo esto y nada aquí estoy en las redes me pueden encontrar siempre trabajando sobre estos temas lo de tal es que lo podemos podemos compartir con ustedes así que los que quieran entrar al cerebro se contactan y vamos avanzando en este camino gracias y será hasta pronto muchas gracias gracias a ti adiós gracias a todos